Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Después de una semana en el mundo Lanús, que me parece se hizo en parte larga y en parte corta. Porque es cierto, estando hoy a domingo nos quedó bastante atrás y bastante lejos en el tiempo lo que fue el triunfazo del equipo de Luis Ubeldía el pasado lunes en Avellaneda, por 1-0 con gol del flaco López, después de jugar 45 minutos con un hombre de menos, frente a Independiente, uno de los animadores del campeonato. Pero a la vez con todo lo que se fue hablando en la semana, justamente de lo que dejó ese partido contra Independiente, bueno, el hinche Lanús tuvo como para entretenerse, a pesar de que a veces no surgen muchas novedades, que a veces, o por lo menos era moneda corriente en las últimas semanas, que no hubiera entrevistas a los jugadores, o mismo que hablara Ubeldía y demás. Bueno, en esta semana hubo bastante movimiento en el mundo Lanús, que, a decir verdad, en lo que tiene que concentrarse es ni más ni menos que en el partido frente a Newell's. Porque después de muchas fechas en las que Lanús jugó primero y después lo hicieron la mayoría de los perseguidores, o especialmente con Talleres, hoy el líder del campeonato, después del muy buen triunfo del equipo cordobés en Avellaneda, que así como el de Lanús la semana pasada contra Independiente lo afirmó como candidato, bueno, si Talleres necesitaba más confirmación de que está muy bien armado para pelear hasta el final, la consiguió con el 2 a 1 en el cilindro. Bueno, y Lanús deberá hacer lo propio ahora, así como muchas veces, Lanús hizo primero su partido y la sumatoria de puntos, por ejemplo, con Sarmiento fue 1 y después Talleres también empató, con Independiente fueron 3 y después Laté también sumó una victoria. Bueno, mañana será el turno de Lanús, mañana lunes a las 15.45. Estará recibiendo a Newells, que viene de ser goleado por River, pero que ha levantado su nivel de alguna manera con respecto a lo que habían sido los últimos campeonatos de flojos rendimientos. Acordarán ustedes, por ejemplo, que la última vez que fue a la fortaleza se llevó un triunfo, pero con el mono Burgos venía sin poder ganar. Bueno, Lanús en esa oportunidad no supo aprovechar esa condición, ahora viene golpeado con algunas ausencias después de lo que fue el 1-4 frente a River, pero me parece en otra condición. De todas maneras, Lanús lo que debe preocuparse es de lo propio y más allá de que la semana pasada haya ganado una finalísima frente a Independiente, estando todavía sin haber pasado la mitad del campeonato, todas las que quedan son finales. Así que de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos en este canal, que ya saben, si no me conocen, por lo general hagamos mucho análisis, mucha información, algo de opinión, como siempre, y me gusta el debate en los comentarios. Así que les agradezco a todos los que se suscriben, los invito a hacerlo si todavía no lo hicieron, a darle like al video, a dejarme siempre sus comentarios, lo que les va apareciendo, si coinciden con lo que voy hablando o no, para seguir el debate, justamente, que es lo más enriquecedor. Fecha importante como cada una de las que pasan. Pasan y arranca Lanús una seguidilla, después de lo que fue el partido contra Independiente, de tres partidos para jugar de igual a igual en la previa de otra seguidilla, me parece a mí, separando por tramos esta liga profesional, que será totalmente decisiva. Pero claro, yo hablo de los partidos contra Boca, Banfield, San Lorenzo y Talleres de Córdoba. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, ahora mientras hablo en el vivo, y yo ahora lo voy a chequear poniéndoles la captura, es así lo que se le vendrá a Lanús. Pero primero, Newell's, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero. El primero de los pasos es la Lepra, probablemente en los papeles el duelo más exigente de los tres que se le vienen al granate, pero bueno, ya quedó evidenciado en el fútbol argentino y mucho más con este Lanús en el ciclo sube el día, que está para hacerle partido de igual a igual a los equipos grandes o a los equipos protagonistas, pero que después, de la misma manera que le hace partido a esos equipos, puede tropezar contra rivales que no parecen tener tanta generquía, ni en el plantel, ni en los nombres, ni en las individualidades, ni en la tabla de posiciones. Entonces, bueno, deberá ratificar este lunes Lanús lo hecho en Avellaneda, porque bueno, ya de por sí, Talleres ganó y le sacó tres puntos de ventaja Lanús, para seguir prendido en la lucha por el campeonato, pero también para no perder pisada en la tabla tan importante que no puede ser dejar un costado, digo, la de la clasificación a las copas. Porque si bien, obviamente, el objetivo de todos los equipos es salir campeón y Lanús está armado de alguna manera para eso, porque no tuvo doble competencia, porque ya se quedó en el primer semestre afuera de la sudamericana de la Copa Argentina, porque se reforzó y porque no vendió a sus principales jóvenes figuras, hablo de Belmonte, de La Vega, más allá de que no juega tanto, apareció el Flaco López y otro tipo de jugadores. Y bueno, por eso la obligación en este semestre. Y en la tabla de la clasificación a las copas está bien parado y bueno, también debe seguir mirando eso. Pensando en Newell's, después de irme un poco por las ramas con esto de las tablas, bueno, obviamente, uno espera un solo cambio en el equipo, obligado por la expulsión de Tomás Belmonte. Sube el día, habló en conferencia de prensa este día sábado, no confirmó el equipo, claro, nunca lo hace, pero encima esta vez le quedaba un entrenamiento por delante, el del domingo. Lo que dijo el entrenador es que, bueno, básicamente lo que se cae de maduro, que el reemplazante de Belmonte va a ser o Facundo Pérez, o el Chino Esquivel, o Ignacio Malcorra. Tres jugadores de características diferentes, pero que a lo largo de las últimas o de las 11 fechas que lleva el campeonato han actuado en esa posición. Y la verdad que yo no lo tengo muy en claro quién va a ser el elegido por Sube el día. El último que jugó antes de la dupla Morel-Belmonte en Avellaneda fue Malcorra, en el partido con Sarmiento, donde me imagino que Sube el día pensaba, y uno también en la previa, que Lanús iba a ser protagonista, o que iba a intentar ser protagonista del partido, a partir de la tenencia, la generación de juego, y Malcorra, en esa zona central, podía ser justamente la manija del equipo. Bueno, lejos estuvo de hacerlo, Sube el día incluso lo reconoció en conferencia de prensa, aunque creo que fue en la postpartido de Sarmiento, o no me acuerdo si en la previa de Independiente unos días después, de que cree que no funcionó porque el equipo no lo encontró bien a Malcorra, y no porque Malcorra no se haya acomodado. Pero bueno, siendo que la última prueba, antes de, repito, de jugar con Morel y Belmonte, el doble 5 me parece natural, que tiene que utilizar Lanús cada vez que pueda, de acá al final del campeonato, no convenció. Entonces, cuando de arranque no estaba Belmonte, porque se fue al sub-23, el que jugaba era Facundo Pérez, que lo hizo de hecho muy bien, pero también aparece la opción del Chino Esquivel, que lo había hecho muy bien contra Godoy Cruz, iniciando en esa posición, después contra Vélez, bueno, fue parte del flojo nivel que terminó dejando a Lanús con una goleada dura en Liniers. Así que, sinceramente no me animo a decir quién puede ser. Una corazonada me lleva a pensar que vaya a ser Facundo Pérez, Paloma, para darle un poco más de equilibrio a esa mitad de la cancha, buscando algo similar con lo de Belmonte, pero bueno, habrá que ver cuál es la decisión de Luis Ubelía. Más allá de esta duda, Lucas Acosta, Brian Aguirre, que el otro día, creo que en la cuenta de Quilmes, que eligen que es sponsor de la Liga, y entonces eligen a las figuras de la fecha y demás, levantaban un dato de Sudanlitics, en realidad, que es el tercer defensor con mayor cantidad de acciones defensivas concretadas en el torneo, un jugador que tiene muy poca prensa, pero que la verdad rinde siempre por encima de los seis puntos. Hablo de Brian Aguirre, Burdizo, Braguier y Bernabéi, Ángel González, Morel, lo he dicho, Facundo Pérez, para mí con mayor cantidad de chances, o Esquivel, o Malcorra, el Aucha Acosta y arriba, los dos grandes responsables del momento que está pasando la news, y de que el Granate sea protagonista del campeonato, con la chance de quedar como líder una vez más, en caso de conseguir los tres puntos, José Sam y José Manuel López, este correntino que también se ha insertado en el once, que ya está en boca de todos, incluso Russo en una entrevista que brindó en los últimos días, dijo que para él tiene futuro en el fútbol alemán, hablando obviamente del paso a Europa, que se impone en la carrera del flaco López, del fútbol alemán por su característica física, que es un jugador alto, corpulento, que todavía puede seguir desarrollándose en la cuestión física justamente, pero también de muy buen pie. Bueno, como lo ha hecho Robert Lewandowski en tantos años en el Bayern Munich, la otra vez broviábamos con ello en Twitter, pero bueno, gran momento del flaco López, para aprovecharlo obviamente, la dupla no se toca, y bueno, habrá que ver con qué propuesta, va Newells a la fortaleza, pero la gran deuda de Lanús, después de el partido con Sarmiento, de flojo rendimiento, del partido con Aldo Sidi, de buen primer tiempo, aprovechando los errores del tiburón, y de muy mal segundo tiempo, y después de un partido con Independiente, donde en los primeros 45 minutos, se vio superado, quizás con lógica, porque el rojo era mejor, y en los segundos 45 minutos, se dedicó mayoritariamente a defender, y vaya si lo hizo bien, el objetivo de esa condición de local, hacerse fuerte, imponer condiciones, poder llevar, sacar adelante el partido, y no dejar dudas, porque insisto, se viene una etapa del campeonato clave, con estos tres partidos que vienen, aunque no se puede pensar más allá, del encuentro con Newells, digo, la Lepra, Arsenal de Visitante, y Central Córdoba, y después, esa seguidilla de cuatro encuentros, que va a definir buena parte, de la recta final, de esta liga profesional, que está bastante apasionante, así que, hasta allí lo que va a la previa, déjenme sus comentarios, quién creen que tiene que jugar, en lugar de Tomás Belmonte, y bueno, cómo ven el partido frente a Newells, si podrán a Newells, no sentir la presión, de tener que ganar, para mantenerse como puntero, y poder vencer este lunes, desde las 15.45, a la Lepra, en condición de local, hablando de eso, que me olvidaba, algunos me preguntaban en las redes sociales, cómo viene el tema del público, yo ya vengo haciendo pública mi opinión, no puedo creer sinceramente, que todavía no haya regresado el público, no puedo creer, que no haya una fecha concreta, y en los últimos días, estuve hablando de que, quizás, ni siquiera el superclásico, iba a jugarse, con público, que va para el 3 de octubre, si no me equivoco, muchos me preguntaban, pensando en el partido con Banfield, bueno, el de Banfield, va a ser a mediados de octubre, ya no me acuerdo, creo que el 17, o el 16, algo así, y para esa fecha, no lógico que haya público, pero bueno, increíblemente, los dirigentes, evidentemente, no están con muchas ganas, de salir de la comodidad, de jugar a puertas cerradas, porque si no, ya algo hubiesen hecho, el gobierno, claramente, tiene problemas, mucho más importantes, que la presencia, o no, de los hinchas, en los estadios, pero tampoco libera, para sacarse ese tema, directamente, de la cabeza, y bueno, por ahora, no hay nada claro, en cualquier momento, el gobierno puede levantarse, y decir, bueno, ¿saben qué? Vuelve el 50%, vuelve el 30%, vuelve el 70%, o las canchas se abren, para todos, vaya uno a saber, qué pasa, pero, esto es, por ahora, día a día, aunque, el optimismo, de cara, o el panorama, perdón, de cara al partido, con Banfield, debería ser, de optimismo, pero bueno, habrá que seguir esperando, así que, con eso, cerramos, nos encontraremos, el lunes a la tarde, a la tarde noche, con el postpartido, les debo un vivo, el lunes seguramente, después del encuentro, después de, cuando termine el partido con Ewells, grabe uno de estos videos, de 10, 12, 8 minutos, como suelo hacerlo, y quizás, por qué no, podamos a la noche, encontrarnos, en algún YouTube Live, o en alguna emisión de Twitch, incursionando también allí, pero bueno, lo cierto es que, primero, se viene el encuentro con la Lepra, fundamental para la NUS, obligado a ganar, para no bajarse del primer puesto, frente a un taller, que está realmente muy sólido, y el grana deberá, revalidar lo hecho, la semana pasada en la Avellaneda, les mando un abrazo, gracias por llegar hasta acá, y nos encontramos en el próximo video.